Instagrameando Pero lo que tendría que poner es ¿A poco no están bien ricos mis huevos? Hashtag ¿Van a querer o se los echo al perro? Vamos con la siguiente, Vialpando ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira esta foto! Es de Araceli Arámbula Mira, lo que ella puso aquí es Hoy es noche de teatro Hashtag ¿Qué ve mi amigo? Hashtag pasándola bien Pero más bien lo que debió haber puesto fue Ya quisiera ser el pitón que va hacia mis pechos Hashtag Veme a los ojos ¿Es como? Imagínate, vamos con esa ¡No! ¡Mira la que sigue! ¡Ay wey! ¡De Bill Clinton! Mira, aquí puso muy contento con Ricky Martin Hashtag pasándola bien Hashtag Ricky Rules Pero debió haber puesto ¿Por qué me estará rascando la espaldita? Me recuerda a la Lewinsky Hashtag ¡Living la vida loca! Vamos con la siguiente ¡Ay! ¡De Angelique Boyer, wey! ¡Mamacita mi amor, bella! ¡Mamacita! ¡Uy! ¡Está con el Sebastián Rulli! ¡Ah no, no! ¡Él no me gusta! ¿Sí? ¡Sí, sí! ¡No! ¡Mira lo que puso Angelique! ¿Qué? Aquí puso ¡De vacaciones viendo los hombres de azul! ¡Hashtag te amo Rulli! Pero debió haber puesto, wey Me recordó la cara del Güero Castro Cuando se enteró que le puso el cuerno Hashtag Rulli Rules ¡Gracias! 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 ¡Gracias!